¿Cansado de no tener un maldito Robux? Pues hoy estás de suerte porque te traigo la mejor web para conseguir Robux gratis Solo tienes que completar ofertas como encuestas o descargarte aplicaciones Y pasarte tus Robux a tu cuenta de Roblox, link en la descripción Muy buenas a todos, un nuevo video para el canal y a otro video más de Overlook Bay Hoy toca noticias de Overlook Bay, nos toca hablar un poquito de Halloween Algo que no he hablado mucho, de Halloween no he hablado aún nada en Overlook Bay Y chicos, toca hablar, como siempre digo que antes de ver el video Podéis apoyar este video con un buen like, suscribiros al canal si no lo estáis Si en la descripción tenéis mis redes sociales, al igual que en los comentarios Me podéis decir que os ha parecido este video o que otro video queréis que os traiga Chicos, también muy importante, en la descripción tenéis tanto el canal de Blue Como el nuevo canal de Minecraft, que estamos a muy poquito de llegar a 100 suscriptores Si no hemos llegado ya, cuando estéis viendo este video Porque recordad que yo este video lo estoy grabando a las 7 de la mañana Y este video lo veréis a las 9 de la noche, todo esto ahora mexicana Obviamente, ¿vale? Así que chicos, vamos a darle mucha, mucha caña Lo primero antes de hablar de Halloween, ¿vale? Vamos a hablar del tema de los bugs que está habiendo en Overlook, ¿vale? Que están arreglando chicos, como estáis viendo poco a poco Pues van hablando, van viendo a la comunidad, ¿vale? Van diciendo a la comunidad lo que va habiendo de bugs Y Wonder Studio, ¿vale? Bueno, Wonderworks Studio O Overlook Los creadores de Overlook están escuchando a la comunidad Y están arreglando muchos, muchos fallos, ¿vale? Van metiendo paquetes y van arreglando cosas Por ejemplo chicos, hay uno que aún no han arreglado Que es el tema de azotar o sacudir a los árboles Aún no lo han arreglado Pero supongo que poco a poco irán arreglando, ¿vale? Chicos, poco a poco Recuerda que este juego pues es nuevo, ¿vale? Y lo están arreglando muy poco a poco Chicos, también Vamos a hablar un poquito de lo que viene a ser La actualización, ¿vale? La actualización de Halloween Que yo creo que es en cosas bastante guapas, ¿vale? Lo que viene a ser la mascota, chicos Tenemos pocos conocimientos de esto Pero sí que sabemos, chicos Que va a haber una macro actualización Que no veas Estoy buscando el post, ¿vale? Estoy buscando el tweet En el que decían lo que iban a traer en Halloween Lo que pasa es que me está costando encontrarlo Pero bueno, más o menos me lo sé, ¿vale? Sé que van a traer 14 mascotas Que es lo que nos interesa a nosotros 14 mascotas nuevas, ¿vale? En Halloween Así que aquí está Aquí está, ¿vale? En Halloween dice Va a haber 14 nuevas mascotas 5 nuevos vehículos 50 nuevos Ítems Objetos De fornitum, ¿vale? De decoración para la casa 20 nuevos wallpapers Que esto no sé si son El papel este Para lo que van a ser Tu casa O no lo sé 20 nuevos Si tiene que ser Porque ponen luego 20 nuevos Suelos Flores, ¿vale? Suelos Dos nuevos minijuegos O sea, el tema de pescar Todo esto Pues dos nuevos minijuegos Completar Completa el mapa Completa la actualización Vale, ahí va a haber una actualización del mapa También, chicos Va a haber un evento en vivo Y luego va a haber muchos secretos ¿Vale, chicos? ¿Qué vamos a tener, chicos? Aquí tenemos, por ejemplo Esto Parece que va a ser un vehículo Aquí está la primera parte De nuestro próximo evento Halloween Si quieren más Dale me gusta Este tweet Este es solo Uno de los nuevos vehículos Del evento Como si quisieras ver Una de las mascotas ¿Vale? Sí, parece que va a ser una mascota Pero no, chicos Va a ser un nuevo vehículo ¿Vale? Luego está, chicos El tema de Este, ¿vale? Esta nueva mascotita Que la verdad es que está muy bonita ¿Vale? Muy, muy bonita A mí me gusta mucho La verdad Las cosas como son Me hace como No sé, chicos Decidme qué animal podría ser ¿Vale? Porque de mascota Tiene mucho Pero de animal Tiene poco La verdad Como os digo Está muy, muy bonita ¿Vale? A mí me gusta mucho Mirad ¿Vale? Es que es muy cuqui Es una especie entre Peo no decirlo ¿Vale? Pero Halloween ¿Vale? Muy típico de Halloween Y muy cuqui ¿Vale? Se dan ganas de achucharlo Luego, chicos Tenemos el gato ¿Vale? El gato de bruja El gato negro ¿Vale? Que también me gusta mucho Con un ojo de cada color También muy bonito A mí me gusta mucho ¿Vale? Y luego, chicos Tenemos El fantasma ¿Vale? Son las únicas mascotas Que de momento Os han enseñado ¿Vale? Poco a poco Irán poniendo cosas Queda muy poquito Para Halloween Queda un mes Para Halloween Vamos a ver Qué es lo que traen Chicos Y yo creo que el evento Va a salir Más o menos Sobre mediados De De este mes Sobre mediados de octubre Podría estar saliendo Este evento de Halloween Al igual que en Adobe ¿Vale? Vamos a ver Qué es lo que nos traen Chicos Y poco más La verdad Poco más Que os tenga que decir La verdad De Halloween La verdad es que Como os digo Está muy bonito También quiero hablar En un siguiente vídeo Sobre esto ¿Vale? Porque esto Que se viene Va a ser muy Muy grande ¿Vale? Va a ser otro evento A lo mejor aprovechan Y lo meten en Halloween ¿Vale? Y es el tema De la mina ¿Vale? Vamos a meter una mina Chicos Dice Dice La minería Llegará A Ovaluk Babe Muy pronto Me gustaría Me gusta este tweet Si estás emocionado De explorar las minas ¿Vale? Como os digo Yo creo que el tema De las minas Podrían estar trayéndolo También en Halloween Ya que han dicho Que van a traer Dos nuevos Minijuegos ¿Vale? Y más secretos Y tal ¿Dónde va a estar Esta mina Chicos? Pues a ver Si me puedo meter En Ovaluk Rápido Chicos Si os lo puedo enseñar ¿Vale? A ver Iniciar ¿Vale? Inicio Y a ver si os lo puedo enseñar Porque yo Es lo que yo pienso Donde va a estar Esta mina ¿Vale? Yo creo chicos Que va a estar En el túnel ¿Vale? No sé si habéis visto Donde están todos los árboles Pero yo Buscando los árboles ¿Vale? Me encontré Me topé Con dos Con dos túneles ¿Vale? Con un túnel Que Que tiene ahí Como una Como una puerta ¿Vale? Tiene como unas Una madera ¿Vale? Y no puedes Acceder ¿Vale? Allí Yo creo que ahí va a estar la mina Y va a ser bastante Grande ¿Vale? Yo creo que se van a hacer Van a poner un TP O algo En teoría deberían poner un TP Porque si no Para llegar Cuesta un poquito ¿Vale? La verdad es que No es de los sitios Más cercanos que tiene el mapa La verdad Está un poquito apartado Hola Yo le he dado a iniciar ¿A qué sí chicos? Yo le había dado a iniciar Y no me he iniciado ¿Vale? Las cosas como son No me estaba iniciando Ahora sí me está iniciando ¿Vale? Chicos Vale Vamos a ver si podemos entrar en Overlook Y lo veis Chicos Porque me gustaría enseñaros A ver si se pone Si se pone Overlook Rápido ¿Vale? Arreglamos esto Perfecto A ver Ya se ha puesto Sí Ok chicos Pues mirad Básicamente Para ir lo más rápido A ese túnel ¿Vale? Porque ahí hay dos árboles Que también nos van a venir Muy bien Para lo que van a ser El tema de las misiones De la fruta ¿Vale? Que también chicos Voy a probar una cosa Porque han dicho De que han arreglado Un bug Que yo creo que aún No lo han arreglado ¿Vale? Ya os he dicho Que este bug aún estaba ¿Lo veis? No funciona Vale Vamos a ir chicos A la pet shop ¿Vale? Que está Es que está Este túnel Detrás del parque Y lo más cercano Del parque Para En cuanto a A lo que viene a ser Un TP Es ir a la pet shop ¿Vale? Entonces Vamos aquí a la pet shop Vamos chicos Cogemos el carro ¿Vale? Y nos vamos chicos Nos vamos por aquí Izquierda ¿Vale? Vamos izquierda Luego aquí chicos Nos vamos derecha ¿Vale? Derecha ¿Ok? Uy que se me vuelca ¿Vale? De aquí Nos vamos por aquí arriba ¿Vale? Cállate Cállate hombre Que no te he avisado ¿Vale? Por aquí ¿Vale? Aquí por ejemplo Encontraréis Un árbol ¿Vale? Aquí a la derecha Aquí lo veis Aquí hay un árbol De estos frutales Os lo digo Porque os va muy bien Y nos vamos por aquí abajo Chicos Aquí tenemos el túnel ¿Veis? ¡Ey! Que se vuelca ¿Vale? Y aquí tenemos chicos La puerta de la mina Yo creo que va a estar aquí Lo que van a ser la mina ¿Vale? Yo creo que va a ser El sitio del mapa Luego aquí tenéis otro árbol ¿Vale? Yo os lo digo Porque estos árboles Pues a lo mejor No os habéis dado cuenta Como digo chicos Está Este Esta puerta aquí Yo creo que esto Tiene una pinta divina Que echa para atrás ¿Vale? Yo creo que esto Lo van a abrir De hecho mirad Está como Como que no forma parte No forma parte Del dibujo Como esto por ejemplo Sino que Está por fuera Entonces chicos Yo creo que aquí va a estar la mina Decíamos en los comentarios Que os parece chicos Y nada Vamos a dejar aquí el vídeo Espero que os haya gustado Y si ha sido así Pues dale a like Suscribiros Y abajo En la descripción Te di mis redes sociales Y muchas gracias Adiós ¡Suscríbete al canal!